Estimado suscriptor, TV Cable Guatuso le agradece su preferencia durante todo este tiempo. Además, le informamos que nuestro punto de pago es en Cohocique. Le solicitamos realizar su pago antes del 16 de cada mes, y así se evitará multas por pagos atrasados. Para suscripciones, llamar al teléfono 2464-0191, TV Cable Guatuso, por y para nuestro pueblo guatuseño. Gracias.